Hola a todos, soy Lina de Jópez de Cárdenas Unidas y fabricante para fabricar las máquinas para hacer mallas de agrandes, soldadas, etc. Yo estoy en 1999 y hoy, permítanme, presentaronles la máquina de la batería de laminada en frío y de manera más eficiente. Y ahora, veamos más detalles. Y primero está nuestro dispositivo para volar a López. Y cada dispositivo que tiene su volar, máximo 2 colgadas de madera. El par día de acero entrar en una máquina con nuestro dispositivo de guía y llevarla al grado de padres de acero. Y luego, esta parte de desgranadora evita con 5 gradas eléctricas para eliminar el óxido en la batería de acero de manera más eficiente. Es la parte de duplicación. Y luego, esta parte es la parte más importante. Es la parte de la López, de la línea de protección. y de las patrías de acero de acero, de agrandado para laminado en frío. Y luego, este bar de arriba está equilibrado en 12 voltios colores de 90 hidropatios. Y el diámetro de pátrias de acero en Raga es 5 a 12 milímetros. Bien, pátria de acero salida en los de 4 a 3 milímetros. Finalmente, esta es la máquina de plonatura a la que tiene la capacidad. La máquina puede alcanzar al máximo de 300 metros por minuto. Y la potencia de Moulou puede alcanzar los 4.25 kilovatios. Y lo más importante, la carga de la máquina puede alcanzar 2 toneladas. Y finalmente, se está entratado en nuestra máquina de CMS inteligente de pátrias de acero en el dominado Pío. Bienvenido a contarme para obtener más detalles. Gracias. 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 Gracias.